Hey, ha pasado el tiempo, desde que no te veo Tú en el mismo lugar, pero yo estoy lejos Y aunque sé lo que debo hacer, me mata el orgullo y me cuesta volver Solo a me entender, eh Y dime si me amas todavía Sé que han pasado varios días desde que me fui Y nunca volví Y dime si me amas todavía Sé que han pasado varios días desde que me fui Y nunca volví Y aunque sé que te eché la culpa Fui yo mismo quien causó las consecuencias No eres tú, soy yo quien te debe una disculpa Pero ayúdame a quitar esa culpa de mi conciencia Hay cosas que a veces no entiendo Hay cosas que no tienen sentido Pero tú sigues insistiendo Aun cuando ya estoy destruido Yo me alejaba y tú acercándote Me quedabas en silencio y tú hablándome Con mis acciones seguí alejándote Pero a mi soledad seguía consolándome Yo me alejaba y tú acercándote Me quedabas en silencio y tú hablándome Con mis acciones seguí alejándote Y tú consolándome Y dime si me amas todavía Sé que han pasado varios días desde que me fui Y nunca volví Y nunca volví Dime que me amas Es que necesito Escucharlo una vez más Porque ya no tiene sentido Porque ya no tiene sentido Que siga viviendo Desde que me alejé de ti Desde que me alejé de ti No soy feliz si lo admito Voy y vuelvo a ti Y me rindo Yo sé que me amas todavía Por eso hoy te entrego mi vida Contigo estaré Y cara a cara te veré Yo sé que te veré Yo sé que me amas todavía Yo sé que me amas todavía Por eso hoy te entrego mi vida Contigo estaré Sé que te veré Con el día 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 Gracias.